Bueno, yo los voy a cantar, bueno, a tocar El Perdedor, espero que les guste, y bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué más quieres de mí si el pasado está a prueba de tu amor? No tengo el valor de escapar para siempre de tu amor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón, y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más, y no me queda nada más Ya no puedo seguir, desdiciendo esta extraña sensación Que me llegue a la piel, también no fuera de la estación Tu mirada era mía, ignorándose en una alegría Yo prefiero dejar de partir de ser tu prisionero, y no vayas por ahí diciendo, ser la dueña de mi sentimiento No, no, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón, y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más